Ingrid Brands se ha dado a conocer por las imágenes que comparte a través de sus redes sociales, la mayoría es de carácter sensual y muchas veces raya en el exhibicionalismo. La conductora ha conseguido un gran número de fans a través de sus cuentas, debido a que suele compartir candentes instantáneas que la han convertido en una de las favoritas del público varonil. La red de la Camarita es uno de los sitios donde más fanáticos tiene, reuniendo más de 400.010 quienes aplauden cada una de las imágenes que comparte, sin embargo, su intento por alegrarle el día a su público se vio frustrada la tarde de ayer. Todo comenzó cuando Brands compartió una sugerente imagen en su cuenta, donde se mostró al desnudo cubriendo sus senos con ambas manos. La foto provocó que Instagram le hiciera una llamada de atención, misma que Ingrid tomó muy mal. La sexy playmate decidió quejarse y arremeter en contra de Instagram en la red social del pajarito, donde publicó el siguiente mensaje. Quitaron mi primer foto justamente por la censura, segundo intentos en infringir las supuestas leyes, justamente aplica todo lo que escribe con Antelación. Si oxigenan las masas. Decembre 19, 2018 El mensaje que recibió por parte de la red social de la Camarita fue el siguiente. Te pedimos que publiques fotos y vídeos adecuados para todo tipo de público. Nuestras normas se basan en nuestra comunidad global y ciertos públicos pueden sentirse molestos ante algunos tipos de contenido. Después de la petición, Brands, un tanto molesta, se vio obligada a bajar la fotografía. Mientras que Facebook se le gustó a la censura para publicar una foto de la hermosa de Ingrid Brands. Con información de TV Notas e Instagram, Ingrid Brands, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments